Soy Iñaki Goldaraz, soy profesor del Colegio Santísimo Sacramento de Pamplona. Yo llevo en el cole cerca de 20 años y a lo largo de estos 20 años, en todo mi recorrido, pues puedo a día de hoy afirmar que este es mi colegio, que esta es mi casa y que me siento muy querido y muy acogido por todas las religiosas y por todas las personas que me acompañan en esta maravillosa tarea, en este maravilloso proyecto. En estos cerca de 20 años que llevo trabajando aquí, yo he tenido la ocasión de visitar diferentes casas de las misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. He estado en Granada, en Madrid, en Oporto, en Viana do Castelo, por supuesto que aquí en Pamplona, obviamente. Y algo que me ha llamado poderosamente la atención es la acogida, el cómo siempre me han acogido con el corazón abierto y con un cariño excepcional. A través de estos 20 años también me han contagiado la figura de María Emilia Riquelme y ese legado que nos dejó, ese legado de vivir la Eucaristía, que aquí siendo educador pues lo vives en el día a día, entendiendo la Eucaristía como esa entrega o ese pan partido que te invita a dedicarte a los demás y comprometerte por un mundo más justo y por un mundo fraterno. Yo creo que los que tenemos la fortuna y nos encanta ser educadores, yo creo que ese pan partido, ese ser Eucaristía lo vivimos todos los días cuando estamos con los chicos y chicas. Porque al final esa es nuestra misión, esa es nuestra razón de ser, eso es lo que nos mueve a estar aquí, el trabajar con esos chicos y chicas ayudándoles a crecer, a madurar, a ser buenas personas, a ser buenos cristianos y a que sean capaces de dejar este mundo en mejores condiciones como lo han encontrado y tratando de ser felices y sobre todo irradiar esa felicidad en su entorno más cercano.